¡Ajá! ¡Porque lo que se le da no se hurta! ¡Claro! ¡Escucha! ¡Aquí está! ¡El príncipe de la jarona! ¡Marco Sacramento! ¡Mento! Una miradita ¡Pah! 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 ¡Ajá! Hubo entre los dos Luego me siento ¡Cachiquillo! Y nació el amor ¡Vamos! 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 ¡Ajá! Hoy me quieres ¡Ajá! Yo te quiero ¡Escucha! Nos queremos ¡Qué felices! Hoy me quieres, te quiero, yo te quiero, nos queremos, ¡qué felicidad! ¡Marcas a Gramato! Una miradita, hubo entre los dos, luego un besito mi amor ¡Así comenzó nuestro amor! ¡Claro! Y así empezó una historia bonita de nuestros corazones Una miradita, hubo entre los dos, luego un besito, y nació el amor Hoy me quieres, te quiero, yo te quiero, nos queremos, ¡qué felicidad! ¡Hoy me quieres, te quiero, yo te quiero, nos queremos, ¡qué felicidad! ¡Eso! Las aguas en el mar, flores en el mar, ahí en tus labios, ahí van mis besos Y ahora con la nueva marca de nuestra jarana gochabarquina ¡Ahí! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Marcos Sacramento Chumpe! ¡Van a bailar, para gozar en todo el Perú! ¡Eso! 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 ¡La llanpita, marquita, la llanpita! ¡Ahora! Las aguas en el mar, flores en el jardín, ahí en tus labios, ahí van mis besos ¡Eso! 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 Las aguas en el mar, flores en el jardín, ahí en tus labios, ahí van mis besos ¡Ahí! ¡Hue, huah, 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 huah! ¡Rompe esas aguas, rompe esas aguas, rompe esas cuerdas! ¡Vamos, Cecilia Román! ¡Ríberio Espinoza! ¡B buscíntame el Galejo! ¡Richón Mazvígar Rodotito! ¡Diamantes, diamantes de concha marca para bailar, para gozar! Y con cantantinos internacionales